¿Me deseas? Yo sí. Si te saco el indebido hacia mí, ¿me odias? Te excito. Tus sentimientos ocultos no los muestras. ¿Cómo tienes el descargo de voluntarme por los motivos? Vete. Vete nuestro. ¡Sal de nada más crear que tú! Bueno, el proceso ha sido bastante interesante de trabajar con los actores, partiendo que, en primer lugar, hicimos una audición para elegir una cantidad de personajes. Y esa audición también fue bastante particular porque fue durante tres días y, de alguna manera, esa audición me sirvió para trabajar con los actores que audicionaron y todo el grupo, como haciendo, de alguna manera, una introducción a la metodología que iba a trabajar con los actores después. Entonces, me sirvió un poco para adelantar el trabajo. ¿Quién es el responsable de todo esto? Pero hay algo que tienta lo bueno, como diría Aristóteles. Trato de decirle la verdad. ¿Quién se atreve? Pero nos fuimos metiendo poco a poco y nos fuimos dando cuenta de la profundidad que tenía esta versión, en la cual está toda la peripecia que plantea Moliera en la obra, pero también hay una mirada a ciertos tipos de motivaciones por las cuales se desarrolla la obra. Dos de los temas más importantes de la obra, de alguna manera, es el amor y el dinero. La búsqueda del amor y también, por otro lado, el tema del dinero, de la avaricia. Y también, con la mirada que tiene la obra, de que instalar la obra en un contexto contemporáneo y en una realidad que es la realidad chilena. O sea, el avaro es un chileno. No es el avaro francés, a pesar de que la obra tiene muchas citas, se cita a sí misma. Hay un metalenguaje en eso que ha sido muy interesante, tiene muchas citas cinematográficas y mucha música también, que en la obra original, en la versión original, eran temas que tenían que aparecer, pero yo he decidido que los canten, entonces los actores también van a cantar. Y eso ha sido muy interesante, cómo los actores han ido entregando eso, a cantar, a bailar, a actuar. La obra tiene muchos monólogos, porque la obra original lo tenía, entonces también eso funciona de alguna manera como una suerte de stand-up comedy, que ha sido súper interesante que los actores vayan trabajando y cómo ellos se enfrentan a tener el escenario solamente para ellos y así van desarrollando el tema. Y también es un acercamiento a Lavaro desde muchas perspectivas, como de alguna manera un... Buscando Ricardo III, pero en este caso de Lavaro, como que cada uno de los personajes que habla sobre Lavaro nos va mostrando una faceta diferente de él y vamos entendiendo, en la versión de Galileo, de mi, es que avala, en esta ocasión. ¡No! 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 ¡Gracias!